vamos a hacer una deliciosa deliciosa ensalada de manzana con uvas y nueces sígueme por favor ahora vamos a ponerle crema aquí en estados unidos se llama sour cream en méxico se llama crema y vamos a ponerle aquí un poco de mayonesa le puede poner más lo que pasa es que esta es canola mayona mayonesa con canola y le va a cambiar demasiado el sabor entonces por eso no le estoy poniendo tanto entonces lo revuelves y le vas a poner también un poco de azúcar vamos a ponerle un poquito de azúcar y tiene unos puntitos de azúcar morena depende del sabor que tú quieres que predorine todo lo revuelves primero para después añadírselo aquí están tus manzanas con las uvas que peleen las uvas están peladas y picadas y la manzanita también es tu decisión si quieres ponerle a la manzana que la peles o no me gusta a mí la manzana entera porque su cáscara es muy buena tiene mucha fibra y la manzana que tiene mucha fibra y vitaminas que requerimos entonces vamos a minerar con su mismo juguito que suelta las uvas se empieza a hacer el dressing puedes ponerle a la manzana que es muy bien puedes ponerle pasas no tengo en este momento pasas pero si tengo nueces también vamos a echarle nueces y es espectacular este año ensaladita 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 de manzana emplatemos miren que rica ensaladita puedes ponerlo con unas albóndigas a un lado puedes hacer un este un jamón añado grueso un pavo y tienes tu ensalada deliciosa de manzana. ¿Tú gustas? Espectacular. ¿Tú gustas?